No se vaya a afligir, escoja sonreír Vamos a hablar y vamos a dedicar el programa de hoy a aquellas personas arriesgadas, valientes, pero que tienen que tener una idea y un conocimiento para aquello que dicen hoy en día, ¿verdad? Eso de, tienes un sueño, pues haga por él, ya, ya, bueno, pero depende qué sueño, que a veces soñamos algunas ideas peregrinas. ¿Qué es eso de ser emprendedor? Algún concepto, un concepto que yo cuestiono, porque en algunos casos está para tapar al empresario y no llamarse empresario porque a algunos les suena mal. Bueno, y luego vienen los términos anglosajones, startup, ¿qué es esto? La start system, ¿de dónde viene? Bueno, formación y sabiduría, desde luego que tienen los dos invitados que enseguida voy a presentar. Comenzamos. La pérdida de atractivo es una de las principales preocupaciones entre las personas que padecen alopecia. Enervital capilar, de mundo natural, es un complemento alimenticio a base de queratina, sabal y catalasa, que también contiene minerales como zinc y selenio y biotina, que contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales. LUCT con Enervital capilar, de mundo natural. Bien, pues vamos a dar la bienvenida a Chema Nieto, que es un echado para adelante. Esto es como lo llamaría yo Román Paladín, que suele decir, ¿no? Pero él en realidad es CEO, que ahora lo vamos a traducir, porque también vamos a traducir en este programa, de Social News, pero escrito como suena en nuestro idioma, y del evento media Startups, otro término que vamos a tener que traducir. Chema, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú, si te tuvieras que presentar con una palabra sola, o sea, en el rótulo que te vamos a poner hoy, te concedo una palabra, ¿qué pondrías? Emprendedor y periodista. ¿Una palabra? Comunicador. Bien. Comunicador. Bien, perfecto. Sí, sí, me gusta, además, me gusta. Y desde pequeño. Sí, claro, lo mío es vocacional total. Desde los siete años quería ser periodista. Es verdad que empecé con el sueño de todo de periodista de guerra. Luego dejaron de haber guerras, no, no, eso no. No, pero es verdad. Era como un colapso de periodistas de guerra, luego periodistas de fútbol, y al final, bueno, pues me fui abriendo camino en el mundo del periodismo. Entendí que los medios de comunicación se había acabado, por lo menos estar como asalariado, mi turno, y me tocaba coger otro viaje, como lo has cogido tú con Déjate de Historias, que me parece un ejemplo brutal de emprender en el mundo de la comunicación y del periodismo. Y ahí, pues me cambió la vida, me cambió la vida. No me fui a ninguna secta ni nada, pero me cambió la vida. No, 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 sí, estás en la nuestra, que ya es bastante. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta. Sí, sí, y eso atrapa, atrapa. Pero lo que acabas de decir, es verdad que nuestra profesión siempre tuvo, a día de hoy, creo que quizás las nuevas generaciones no, pero para nosotros la esencia de un periodista, era un periodista de guerra, porque supone que dejaba todo por ir a investigar, por ir a investigar lo que pasaba en una guerra. Yo tenía un ejemplo a John Sistia, a John Sistia era como el periodista en el que me quiero parecer, claro, hacía televisión, estaba siempre ahí en Gaza, en Cisjordania, y sí, pero bueno, oye, al final la vida me ha llevado a vivir un sueño. Y ahí hemos tenido, claro, y ahí hemos tenido uno como el que tú citas, pero luego alguno, que cuando se habla mal de alguien yo suelo no citarlos, que hacía a todas las crónicas desde el hotel. A mí ahí se me cayó el mito del periodista de guerra, que nosotros también engañamos, no solamente cosa de los políticos, ¿eh? ¿Hemos dicho políticos? No. No. Bueno, pues vamos a recibir a un concejal que es habitual en las tertulias de Mabel Mínguez de Punto de Encuentro, Agustín Su Agustín, yo se lo he pedido, le he dicho, me dejas hoy a tu Agustín, y dice, vale, pela, Agustín Martín, concejal de Economía y Nuevas Oportunidades del Ayuntamiento de Alcobendas, y lo estoy leyendo literalmente porque me encanta cómo lo habéis definido, porque es verdad que, bueno, él es que es modernillo, fíjate, o sea, estamos, Agustín, con un personaje muy importante, tiene dos móviles encima de la mesa. Para que no me molesten todos los días de la semana, si no tiene otro razonamiento. Bueno, yo en una época tuve dos móviles y al final acababa viendo los mensajes por uno, llamando por otro, y entonces me llamaban, si no contestaba a uno, me llamaban al otro, pero bueno. Yo tengo bien distinguido todo. Sí, bien, bien. Entonces, Agustín, claro, se pueden utilizar, y no está mal, yo tampoco los voy a criticar, términos anglosajones o a lo mejor términos rimbombantes, pero nuevas oportunidades me parece que es precioso. ¿Hay alguna otra concejalía? Es que no he oído yo en otro sitio, o es una nomenclatura que se está utilizando a día de hoy. Es una nomenclatura propia del Ayuntamiento de Alcobendas. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme y estoy encantado de estar aquí en tu programa. Es una nomenclatura que hemos utilizado en el Ayuntamiento de Alcobendas. Al principio de legislatura, viendo cuáles iban a ser los ejes estratégicos que queríamos dentro de la concejalía, llevando el ámbito de emprendimiento, el ámbito de comercio, el ámbito de formación, sobre todo con un objetivo muy claro, crear oportunidades en Alcobendas y que la gente, sobre todo los desempleados, pudieran aprovecharla. No hay mayor objetivo dentro de una administración. Uno de los principales objetivos es intentar llegar al pleno empleo, que la gente tenga oportunidades. Por ahí, nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque mezclamos también ámbitos tan innovadores como el emprendimiento startup, que somos dentro de una administración como Alcobendas, somos, digámoslo, una administración modelo. En ese punto, empezamos muchísimo, hace muchísimo tiempo, a intentar atraer y fomentar los proyectos innovadores. Vamos a situarnos, porque Alcobendas es una localidad de la Comunidad de Madrid, que tiene más o menos que población. 114.000 habitantes. Que hay algunas capitales de provincia que no lo deben tener. No, no llegan. Pero desde luego, que sí, en este sector en el que estamos hablando, y además corresponde en gran medida a tu concejalía, es fundamental. Personas que tienen mucha alergia a hablar de lo que es la empresa o los términos económicos, y yo creo que vamos a estar de acuerdo. La mayor justicia social que puede existir es precisamente que haya trabajo, porque es donde todos luego ya podemos desarrollar nuestra vida. Si no tenemos trabajo, no podemos ir a una compra, aunque sea haciendo cuentas, o como yo hace no muchos años, que me cogía los folletos, aún en día sigo haciendo muchas de esas, porque creo que hay que intentar ahorrar en la medida que podamos. Y me veía donde estaba más económico, una cosa que otra. Otra cosa es que se quiera hacer por ahorrar y otra por necesidad. Yo estoy hablando de necesidad. Pero que aún así, que se pueda tener comida para tu familia, una vivienda digna, esa justicia social viene a través del trabajo. Por supuesto. Y es que para nosotros, para mí, el emprendimiento no solamente es importante porque crea puestos de trabajo. Creo que eso es muy... Eso, digámoslo, es un objetivo, pero nos quedaríamos en la superficie. El emprendimiento es muy importante para un país. ¿Por qué? Porque el emprendimiento, cuando decir la discusión, se han llamado siempre empresarios y emprendedores. ¿Dónde está la diferencia? En el elemento de innovación. Siempre se dice, dentro de la teoría sociológica, que el emprendedor lo que tiene, lo que se denomina emprendimiento emprendedor, es porque tiene un ámbito de innovación en el negocio que desarrolla, o bien en el bien, o bien en el servicio que desarrolla. Ahí está la diferencia. Y segundo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un factor de cohesión social. Es un factor muy importante, de los más importantes de cohesión social para un país. Me alegra esta reflexión que estás haciendo, porque sabéis, estuvisteis con nosotros cuando cumplimos el primer aniversario, déjate de historias, que lo celebramos en el Palacio de Santoña, que desde luego tenemos que estar agradecidos a la Cámara de Comercio de Madrid por la acogida que nos dispensaron. Entonces, en mi breve discurso de cinco minutos, que duró 25, me parece... Si hubiera sido Chema, se hubiera ido mucho más. Gracias, Agustín. Yo creía que eso del pitch se lo tenía claro, pero... Es que, como anecdotano, que me gusta también compartir con los espectadores, estamos acostumbrados, a través de la tele y de la radio, a medir el tiempo. Y teníamos prevista, además estábamos emitiendo en directo, que tuviera la duración, el acto de una hora. Y realmente, cuando una hora, que nos podíamos ir a una hora y diez, y cuando empecé a hablar, estábamos en una hora, hora y cinco, o sea, que íbamos muy bien. Y entonces yo, claro, reúno a mi equipo y digo, ¿cómo es que se nos ha ido el tiempo hasta una hora y media? Y dicen, me miran y dicen, ¿lo que hablaste? Fueron cinco minutos. Se te ha ido a ti. Y dicen, no, no, empezaste ahí cinco y terminaste ahí veinticinco y treinta, ¿no? Entonces, en ese tiempo, sí que yo enfrenté, porque es la idea que tenía, del emprendedor con el empresario. Claro, con lo que me has dicho tú, digamos que me retracto de mis palabras, porque veo que sí que hay un matiz diferencial. A mí me gustaría puntualizar, no creo que un emprendedor sea alguien con... Es verdad que para emprender, lo que entendemos tú por emprender, de montar tu propia empresa o de vivir de lo que siempre has soñado, porque es para mí lo que es emprender. También yo lo valoro, lo comentaba con Agustín antes de entrar, lo valoro como una actitud ante la vida, una actitud de activo, una actitud contra la pasividad, una actitud que en este país es muy necesaria para lo que hemos vivido. Con toda la crisis y todo, la gente se queda aturdida. De hecho, todavía hay 3 millones y medio de personas en buena parte aturdidas, ¿sabes? Y sí que es verdad que el concepto, yo entendí muy bien tu mensaje, entendí muy bien, pero yo también quiero que tú entres en nuestro sector, en nuestro ámbito, porque, a ver, no todo el mundo puede emprender, no todo el mundo está preparado para emprender, pero sí que para tener la actitud, sí. Es decir, actitud activa, es decir, de quitarte el pijama y salir de casa, es decir, de ir a un evento hoy que hará menos dos grados en la calle, eso es la actitud emprendedora y eso yo creo que es lo que está transformando este país y lo creo fielmente. Y sigo luchando desde hace 8 años que empecé con esta aventura por ello, claro. Claro. Bueno, que estoy muy a gusto, pero vamos a empezar el programa, que aunque parezca mentira todavía no hemos empezado, esta es la presentación. Ya no sé si habíamos empezado, ya no sé si habíamos metido la harina. Ay, bueno, pues ahora es el momento en el que para empezar el programa recibimos a Santiago Alonso, que es otro emprendedor y además voy a aprovechar para contar hoy un poquito su historia. Santiago es autor teatral, es escritor, es actor y generalmente al mundo de la cultura se le atribuía aquello de, ay sí, cuando viene la musa, hay quien dice que la musa me pille trabajando. Pues Santiago es de las personas más perfeccionistas, más ordenadas y más trabajadoras que conozco. Y él estaba junto con otros compañeros de otras especialidades dando clases en Alcalá de Henares hace unos años, unas clases por las que el ayuntamiento les dejaba unos espacios y tenían unos precios que eran públicos y así pequeñitos autónomos sacaban una pequeña cantidad de dinero para salir adelante. Había profesores también de inglés, en fin. Cambia el partido que gobierna, se organiza allí una fusión de varios y digamos que les invitan a marcharse, por decirlo de alguna manera, porque intentando al parecer hacer más accesible todo esto de la cultura, se saca a concurso público unos pliegos que como requisito pues conllevaban, por ejemplo, tener una solvencia económica de unos 700.000 euros. Entenderán ustedes que personas que perciben una pequeña cantidad económica por dar unas clases no se pueden presentar a ese concurso. Bueno, pues Santiago con otros compañeros dio un paso al frente y tiene una escuela maravillosa en Alcalá de Henares que se llama Ágora, donde prácticamente el 100% de aquellos alumnos contentos que iban a las instalaciones del ayuntamiento pues ahora van pagando lo mismo a una iniciativa privada. Así que Santiago también es un emprendedor. Dejaré de ser, dejaré de ser parvaligera y entorpecerá mi alblar su verborrea. Olvidaré palabras, datos, señas. Ganará caducidad mi piel y mi belleza. Dejaré de ser jazmín y primavera, mas seré ciprés, invierno, senda. Y una huella arrugada en mi vereda recorrerá, cual sombra lenta, serena, el camino inevitable a lo más profundo de la tierra. Gracias Teresa. Teresa es la verdadera embajadora de Ferreiro en Madrid y de la cocina asturiana. También el director Ernesto Feito, otro emprendedor empresario, en la doble condición, desde luego que sí. Bueno, recordamos que estamos con Chema Nieto y vamos a ir traduciendo sus cargos. El concejal en este caso es más sencillo, porque claro, Agustín Martín es concejal de Economía y nuevas oportunidades. Esto os lo tengo que copiar del ayuntamiento al Comendario. Ojalá lo copien otros ayuntamientos también. A ver, Chema, en tu presentación, CEO, ¿qué quiere decir CEO? El que manda. El que manda, perfecto. Tampoco me gusta mandar, en casa mando muy poco, pero sí, sí, me toca. Hay que, a lo mejor el concepto de mando, que también lo podríamos cuestionar, está como mal entendido, pues de organización o... Es que hay que poner orden y cuando se hace algo está muy bien pensar, o sea, yo creo que sí que puede haber una reunión, una apuesta en común. Cuando empiezas solo no tienes otra, eres el jefe, no hay más. Claro, pero... Pero sí que, a ver, al final tú empiezas emprendiendo con... Pues mandas en tus ideas, o sea, tienes que poner orden en lo que haces. Tienes que poner mucho orden, ¿no? Yo empecé con cero euros, tal cual, hace ocho años, y sí, tienes que poner mucho orden, tienes que conseguir... Bueno, no empezaste con deudas, o sea, que ya... Es verdad, eso es verdad. Está bien puntualizar, ¿no? Porque sí que hay gente que todavía... Sí. No, pero sí que, pues eso, ¿no? Intentas distribuirte las cosas, colaborar con uno, colaborar con otro, buscar tus primeros clientes, incluso, aunque sean gratis, incluso, aunque ocho años después no te hayan pagado. Bueno, de eso entendemos. Porque es parte de la realidad del emprendimiento, y yo creo que es un tema de batir, ¿no? Porque el tema de los impagos en España es brutal, o sea, se está haciendo mucho daño a autónomos y pymes, pero bueno, aparte de eso, sí, claro, o sea, al final el CEO, que es como se traduce, tú que sabes mucho inglés, Chief Officer, sí. ¿Cómo es decirlo? Sí, Chief Executive Officer. Y luego hay CMO, CTO, dependiendo del centro, o sea, el de marketing. O sea, que digamos que es las siglas de la traducción del inglés, ¿no? Sí, 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 es como decir algo así como director general, no es más que eso. O sea, el que tiene el poder ejecutivo. Sí, efectivamente. El que manda, vamos. Vale. Y coordina, que es muy importante también, y coordina a los demás, Chief. Claro, vale. Y entonces, Social News, escrito News. News españolizado. Sí, ¿y por qué pusiste ese nombre? Me gusta, ¿eh? Me encanta. Es muy periodístico, el News es que le tengo un cariño. Pero es que, mira, me gusta porque es ocurrente. Sí, sí, sí. Y entonces, cuando yo veo algo que no es evidente, como lo de nuevas oportunidades, parece como este es un programa de autobombo, ¿no? Pero es verdad, porque es que el News así, ¿cuántos no saben cómo se escribe a lo mejor en inglés, pero nunca lo hubieran puesto así? Yo todavía no tengo que deletrear muchas veces cuando doy mi email, pero sí, sí creo que es un valor que va conmigo, News, noticia, periodista, que es lo que soy. Sí. Si es que no hay más que eso. Pero nace, nace de mi empresa, nace de un blog que creamos hace, lo estaba viendo el otro día en los cuadernos en plan Steve Jobs, así que tienes en tu casa de quién está en el equipo, quién se va, cómo repartimos las acciones, pero no había nada. Te lo juro, te lo juro, lo encontré el otro día en la oficina. Y ponías cómo repartimos las acciones. Y los millones. Cómo se reparte, te lo juro. O sea, que cotizabas en bolsa y todo. O bueno, tenías acciones. Hay que ser ambicioso. Hay que ser ambicioso desde el principio, si no, aunque no cobren nadie. Y se llama Facebook News españolizado todo y era un blog de noticias sobre lo que estaba ocurriendo el fenómeno de Facebook, por aquel entonces, y era brutal, porque viralizábamos muy bien el contenido y llevábamos a 20.000 visitas. Se ha creado un grupo en Facebook, fue cuando España ganó el Mundial, de Viva la Roja, gana Paraguay o no sé qué. Y metíamos el contenido allí y el contenido explosionaba, 20.000 visitas y eso era una locura. Pero claro, no había forma de economizarlo. Tú sabes, María José, cómo está la publicidad. Fenomenal. Sobre todo este año 2018 que ha hecho, la publicidad online ha caído brutalmente. Vente a la tele. Ojalá, invítame. Si quieres que funcione, déjate de historia, Chema. Yo creo mucho en déjate de historia. Lo sé. Y nada, ya como vimos a Social News, por el tema de empezar, era como algo expresente lo de las redes sociales, al papel de Community Manager. Community Manager, por suerte o por desgracia, es una profesión jodida, es una profesión complicada. ¿Por qué? Porque se paga poco, el cliente te exige mucho y tienes que tener las ideas que te voy a contar y que voy a contar a vosotros todos los días de la semana. Sí, pero tenemos muchos espectadores, o sea, que tú cuéntales a ellos. Hombre, claro, claro, pero funcionan. ¿Quieres beber agua? Mientras tanto vamos cantando, Agustín y yo, si quieres, te bebe agua. Tenemos que emprender nuevas acciones. Es que agua me gusta. Es buena, es buena, es mineral, ¿eh? No te creas tú que tenemos de agua, que era agua. Y nada, ya incorporamos la pata de comunicar en medios porque vimos que un cliente, por dos duros, que tenía una bombilla que con el móvil la encendías la luz y ponías la música que querías, la sacaron por unos contactos nuestros en marca y el tío está en un gran almacén y se quedaron sin stock. Claro, digo, yo cobro esto y el tío se está hinchando a ganar dinero y digo, aquí hay una patita interesante. Y a partir de ahí metimos la pata de medios para nuestros clientes y la pata de eventos donde nuestro know-how, nuestra identidad, nuestro diferencial reside en el explosivo evento que hemos creado, que no ha hecho nada más que en hacer con tres ediciones, al año que viene media startup, ¿no? Al año que viene vamos a ir a Colombia, queremos ir a Perú, queremos ir a Miami, Barcelona, Valencia otra vez. Pero lo importante es porque nació en Alcobendas, ¿eh? Es que lo de Nueva... Y se le está olvidando. Yo estaba esperando a ver cuánto tardaba. Escúchame, lo de Nueva... Que te caneamos por los dos lados, ¿eh? Escúchame, lo que pasa es que no... Antes yo quería intervenir, pero Agustín también le voy a... Es que me gusta mucho hablar. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que las nuevas oportunidades yo he sido esos que han recibido las nuevas oportunidades en Alcobendas. Porque Agustín, sin tener siquiera ni un folio, Agustín y su equipo, por supuesto, al que adoro, al que le mando un saludo desde aquí, sin tener ni un euro, sin tener la marca consolidada porque el evento nació un año antes, pero en pequeño formato, apostó. Sin un papel, sin nada y apostó. Y dijo, este tío me trae algo interesante. Y tú lo viste con tus propios ojos como algo interesante. Hemos estado en la segunda edición, ha sido... Bueno, tercera, tercera realmente, pero sí. Sí, pero bueno, segunda ya digamos de la nueva etapa, por decir, ¿no? Igual que los libros tienen ediciones, pues tienes una edición y de la segunda edición pues haría el segundo. A ver, yo cuando conocí a Chema, que fue a través de Mabel, debo decir que casi no te hice ni caso. Sí, bueno. No te voy a decir. Pero, ¿por qué te acuerdas de lo malo? Acuérdate de lo bueno. No. Acuérdate de que viniste y nos lo pasamos guay. Sí, no, no, pero ahí sí, pero al principio que viniste además a este plato para hablar, como siempre estamos como muy liados y con 20.000 cosas, pues lo digo porque no te valoré en tu justa medida. Y entonces, estamos acostumbrados, que ahora le voy a preguntar... Estoy muy sensible, no me hagas emocionarme. No, pero es verdad porque os pasará a cada uno en lo vuestro que viene. A nosotros nos vienen muchas personas que tienen una idea fantástica para hacer un programa de televisión. Digo, vale, ahora haces la posible. Claro, es que aquí o se paga por lo público o se paga por lo privado. O das una rentabilidad. Entonces, ideas peregrinas recibimos tantas que yo te veía tan emocionado y tan así que dije, bueno, es que no, esto te hago pura cabra. Y le digo... Es como Agustín el día que fui allí. También. Y entonces... Bueno, más mi equipo. Le digo Mabel, pero dice, no, no, que es que de verdad que vale un montón. Y entonces, fuimos a cubrir este acontecimiento bárbaro. O sea, llegar a Alcobendas, en el espacio donde lo tenían, lo bonito que estaba. Todas las acreditaciones, el orden que había. Yo eso en las organizaciones lo aprecio mucho porque es muy complicado el orden que había. Y luego entrevistamos, bueno, íbamos a hacer un programa de media hora, iba con Teresa Sánchez de Tona, en el que hacíamos una presentación, una despedida, íbamos a hablar un poquito en el medio y entonces íbamos a hacer dos o tres entrevistas. 30 horas y tranquilamente. O sea, es que no parábamos de entrevistar a personas cada uno con una idea mejor. ¿La que motiva ver a gente así? No, ahí dije yo, la que está como una cabra, es María José, que no ha sabido comprobar a Chema. ¿Tú cuándo le conociste? ¿Qué te pareció? Bueno, pues yo a Chema le conocí en una edición de Startup Alcobendas, que es una edición de una aceleradora que tenemos de Startups, que empezamos ya hace seis años, ya pasa por distintas etapas y la última estamos con la Escuela de Organización Industrial, que nos financian a través de fondos europeos, esto lo quiero poner porque hay que mirar los fondos europeos que financian y están apoyando mucho porque para Europa es básico apoyar los proyectos innovadores porque estamos muy por detrás de América o de Asia o de China en este punto. Entonces, sí que hay una apuesta decidida. Entonces, a través de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial, cofinanciamos pues tres, hasta ahora tenemos tres ediciones y Chema es que trabajaba con la escuela. Claro, yo veo una persona que me viene, ¡hombre! Ya te tenía ganas de conocer a ti. Por Twitter. Y digo, pues a mí no me conoce nadie. Pero acabamos, no acabamos de copas, acabamos montando el patín eléctrico esquivando esculturas. Justo, en este punto. Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de nuevas oportunidades, hablamos de esperanza, que hay que tener una visión positiva de las cosas, pues de cierta manera eso lo encarnaba Chema en su punto de verlo y además de enfocar a cómo enfocaba a estas startups que se acababan de acelerar y por dónde tenían que tener su rumbo. Para ellos era muy motivador, pues ahí es donde establecimos cierto contacto. Agustín, como hemos prometido al principio, que íbamos a ir definiendo, ¿startup qué es? Startup, digámoslo, igual que hemos dicho, que emprendedor es, respecto a empresario, la diferencia sociológica y estoy de acuerdo con Chema lo que ha dicho, pero así vienen los libros. Está el elemento innovador, digamos que startup, hay tantas definiciones como startup que existen, pero hay dos conceptos que pueden ser básicos. Es una empresa innovadora con base tecnológica. Ah, vale. Toda startup tiene que tener esos dos puntos. Luego podemos hablar sobre disrupción. Una startup es como hago el ejemplo, siempre que hago una formación, pumba, pumba, lanzar, lanzar, lanzar. La creación de startup es que también hay que diferenciar en la creación de empresas. Aquí en este país, bueno, en todo, se acostumbra a que una empresa se crea en tres años, en dos años, y luego fracasas y debes de dudas al banco. Aquí es idea, salir a testear la idea, probarla, si funciona, seguir, siguiente paso, producto mínimo viable. Funciona, siguiente paso, producto. Si no testeas, sales con tu producto, a ver si esa necesidad existe. Pues más adelante, sí, eso es el ámbito, pero digamos, como elementos básicos, lo que he dicho porque se me ha olvidado uno que también es muy importante, es innovadora, base tecnológica y escalable. ¿Qué significa escalable? Que crece muy rápidamente. Que el negocio crece mucho más rápido que otro negocio normal. Y ahí es donde entramos en lo que ha dicho Chema, que es muy, es muy, como crece tanto, es muy, el testeo es muy necesario. Inmediato. En poco tiempo va a necesitar para desarrollarse dinero, ¿por qué? Porque sois empresarios, sois empresarios, sabéis perfectamente que al final las cosas, cuando tienen que crecer, necesitan un importe económico detrás para que pueda crecer. Y por tanto necesita más mano de obra, más trabajadores. ¿Por qué en Alcobendas os fijáis? Porque, claro, no es algo, ahora ya se está escuchando más, pero cuando empezasteis no estaba ni de moda, ni era común. Cuando empecé, vamos, nadie sabía. O sea, dentro del departamento se tuvieron que poner a buscar, pero bueno, yo siempre en esto, siempre he sido muy innovador, me ha gustado muchísimo la innovación, todo el ámbito relacionado con el emprendimiento. Vengo de una familia de, históricamente toda mi familia son pequeños, medianos empresarios. Que lo llevas en la sangre. Sí, claro, que se lo han trabajado. Entonces, soy una persona, como dices tú, que muchas cosas lo dejan de lado, muchas veces en política se deja esto de lado. Yo no, pero como dices, siempre está muy concienciado y sé la importancia de este punto. Y bueno, también me gusta mucho leer, saber por dónde van los nuevos mercados. Y hace seis años, pues, empecé a mirar y vi que se habían constituido varias startups muy importantes en Alcobendas. Y se habían situado en Alcobendas. Entonces, empecé a escarbar y dije, uy, y estos están situando aquí ciertos proyectos que son muy interesantes sin el impulso de la administración. ¿Qué podemos lograr si lo impulsamos desde la administración? ¿Por qué? Porque también sabes que una palabra que se llama es ecosistema. En Alcobendas tenemos el ecosistema. Tenemos multinacionales, es algo muy curioso, somos la segunda ciudad en facturación de multinacionales. Tenemos 15.000 empresas, que fíjate... Una por cada cinco habitantes, ¿no? Cada seis habitantes de una empresa por cada cinco habitantes. Claro, y tened en cuenta que las empresas de Alcobendas generan 105.000 puestos de trabajo, casi tantos como habitantes. ¿Y 105.000 puestos de trabajo? Sí, hay 105.000 afiliados de la seguridad social que generan las empresas que están en Alcobendas. Entonces, es un ecosistema muy singular y nos teníamos que aprovechar precisamente de ello. Al final, lo que habéis dicho, el networking, la relación entre las empresas, es fundamental. Y además, sobre todo, esto saben mucho más que yo, Chema, el mercado va por ahí, en las corporates, va en el emprendimiento y la aceleración vertical a través de empresas. Bueno, entonces vimos esa situación y que creíamos ecosistema. Es un ecosistema genial para que puedan crecer las empresas. ¿Por qué? Porque yo no soy Madrid, ¿y a qué me refiero con esto? Soy una administración más pequeña. Yo puedo, como concejal, tener una relación mucho más directa con las distintas empresas, llamarles, hablar con los CEOs, hablar con los directores generales y explicarles el proyecto para que se impliquen. Y así fue desde el principio. Pero tienes, perdona, Chema, que la moderadora me ha dado la palabra. No, 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 no. A ver, cuando se habla de la política municipal, se dice que es una política de proximidad. Estamos hablando de una población con muchísimos habitantes y con muchísimo volumen de empresas. Entonces, sí puedes tener, claro, un contrato más cercano que los que tengan en Nueva York, por supuesto. O sea, que podemos poner ejemplos de mucho más, pero también de menos. O sea, es complicado. A mí me parece interesante de esta iniciativa vuestra también el ejemplo y la esperanza basada en hechos reales que se dan a muchas personas, porque ves que hay personas que lo hacen y lo consiguen. Y el punto, nosotros tenemos un espacio dedicado a la Unión Europea, que siempre nos informa Tono López Istúriz, el secretario general del Partido Popular desde el Parlamento, y también algún otro compañero, de las cosas. No me gusta meterme ahí en la política malentendida, que es yo voto sí, yo voto no. Eso lo soluciona en una votación. Todas esas ayudas que se hacen desde Europa, para toda Europa, y que hay algunas que yo cuando me entere que se pierden porque no se piden. Muchísimas. Además, en este ámbito, sí que las administraciones, porque al final, que los gestionados son las administraciones, y que tienen que hacer pedagogía en este punto y... Y tienen que mover y escuchar, porque es que la clave de Agustín, además de ser un tío súper innovador, no has oportunidad de estar, es verdad, es que te abre la puerta de su despacho, y eso en grandes empresas y en muchos ayuntamientos, comunidades y gobiernos, se echa mucho, mucho de menos, mucho. Así que te abra la puerta y diga, aunque traigas una locura, pero si él de luego es el que se ha encargado de gestionarlo, y por supuesto, yo creo que la clave también es no estar sentado en un sofá, sino moverte, llamar a uno, llamar a otro, a ver qué está pasando, ¿no? Y el mover, el mover, tú has hablado, dice, pues vas a un acto, un día, vas a ir, a lo mejor te da pereza, pero nosotros en la empresa, pues tenemos que participar igual que de asociaciones, de muchas cosas, yo digo, es un lenguaje, el mío no es, no es de inglés, es de la batalla, porque yo estudié periodismo, ¿tú estudiaste periodismo? Estudié periodismo, sí, sí. Periodismo, lo que pasa que, o dice, ¿y cuándo estudiaste publicidad? Y digo, pues, ¿qué ahora hablaremos de ello? Y digo, pues mira, cuando, estudié publicidad y economía casi a la vez, cuando un cliente me dejó semejante deuda, que tuve que rehipotecar mi casa, y la sigo pagando, y tendré que pagarla durante muchísimos años, por la deuda que me dejaron estos cachos sinvergüenzas, que los llamo así, que no hay manera de cobrar. Entonces, ahí aprendí, pero es una manera muy dura de aprender, la verdad. Vamos a hacer una recomendación de Mundo Natural, que yo creo que es una startup también, lo que pasa que ya consolidada, no sé si les puede llamar de otra manera, porque siempre están pendientes de la innovación, estamos hablando de salud, pero investigando, poniendo en marcha nuevos productos para Farmacia Mundo Natural, tiene página web parafarmaciamundonatural.es, y un teléfono de información en el 91 446 0000, 91 446 0000. La pérdida de atractivo es una de las principales preocupaciones entre las personas que padecen alopecia. Enervital Capilar de Mundo Natural es un complemento alimenticio a base de queratina, sabal y catalasa, que también contiene minerales como zinc y selenio, y biotina, que contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales. LUCT con Enervital Capilar de Mundo Natural. Bien, recuerdo que estamos con Chema Nieto, comunicador, una parte de otras cuestiones, que tiene un biplazas sobre la mesa. ¿Esos móviles están apagados o están encendidos? Me habéis obligado a apagarlos, pero seguramente cuando los vuelva a encender tendré 30 o 40 llamadas, que es lo habitual. Claro, pero no va a ser ahora, aquí no estamos en un programa de me están llamando, me están en teléfono aludidos. Y además está también en tu programa, que me da igual los móviles. Puedes decir más veces y te invito más veces. Agustín Martín, concejal del Ayuntamiento de Alcobendas, al frente de esas nuevas oportunidades que están generando. Claro, estamos hablando de muchos temas que son de profundo calado. Y hay dos que no quiero dejar pasar por alto. Uno es la formación y el otro son las deudas, los impagos. Como acabo de hablar, son unos grandes sinvergüenzas. Luego he tenido otros sinvergüenzas más pequeños que han ido dejando a deber dinero. Realmente es que uno es tonto, es que hay mucho espabilado por ahí. ¿Qué hacemos con los impagos? Porque hay que ver si nos retrasamos, que no nos retrasaremos, imagino, en pagar o nos despistamos cualquier impuesto, enseguida nos viene un recargo. Y sin embargo hay profesionales que se escapan sin pagar y no les pasa absolutamente nada. Pero la vez con lo buena periodista que era, me diría que la pregunta que me ibas a preguntar es ¿cuánto te deben? No, porque eso es muy doloroso y yo no sé tú. Pero yo lo voy quitando. Es verdad que durante un tiempo en mis listados y tal los tenía y ya cuando asumí que realmente lo que me había pagado era un máster muy caro. Es que hay que asumirlo así. Que no me daban título, pero así nadie me puede reclamar nada. Y entonces lo voy poniendo en otro folio y procuro no mirarlo. Ahora sí me hace gracia comprobar como algunos de estos que están tan mal y tal, les veis en Facebook en unos viajes espectaculares y cosas de esas. Cuando estaban engañando a otros. Sí. Pero es verdad que la realidad es esa, pero también es verdad que no tienes otra que mirar al frente y tirar para adelante. O sea, yo es lo que he aprendido. Mirar al frente y tirar para adelante. Lo otro que es ruido, algún sinvergüenza o no, o alguien que ha pasado, porque también es verdad que algún impacto puede llegar de alguien que esté pasando, que se le haya ido de la pinza y esté pasando determinada situación. Pero sí que yo creo que he aprendido en estos ocho años que llevo a que una empresa inventada en tal, con tal, no te va a pagar X dinero. O sea, es imposible. O sea, al final tú te puedes fiar de trabajar con el ayuntamiento de Alcomendas porque tiene el sello y, oye, pues guay. O del ayuntamiento de tal. Es verdad que hubo una crisis de ayuntamientos que poco a poco se ha ido soliviantando. Es verdad que antes tardaba mucho en pagar o algunos no pagaban, pero sí se está soliviantando ese tema. Pero tenemos que ser realistas de la situación. O sea, no podemos fiarnos de alguien que te dice, te pago a seis meses, tal. No, lo tienes que atar de cerca. Y seguro que tú hablas en pasado como yo hablo en pasado de que de eso se aprende. Y se aprende mucho, está claro. O sea, la realidad es esa. Y el consejo es eso, atarlo y pasar. Porque como el dinero, yo es que, a ver, me gusta, yo soy un poco parecido a ti. Me gusta más el poder que el dinero. El poder, redirigir la sociedad. El poder, llevarla por el buen camino, el que tú crees que es el buen camino. No, pero el dinero hay que verlo como lo que es. Yo lo siento. Yo, mira, estamos financiación de un millón, dos millones y se le llena la boca a los emprendedores. Pero tiene el concepto de que el dinero es para lo que es. Para pagar unos sueldos, para tal. Pero no para enriquecerte. Tampoco es necesario enriquecerte. Yo creo que estamos en una sociedad cambiante en el que ese concepto... Por eso yo ahí también pongo la diferencia entre emprendedor y empresario. Un pelín. No te digo mucho. Un pelín. Bueno, es lícito. Lo que pasa es que, en ese punto, vamos a ir en dos ámbitos que quiero comentar, es verdad que también los medios, en ese punto, tienen su responsabilidad, en el que has dicho tú, de no quiero ser millonario. Porque, ¿cuál es la realidad del mundo emprendedor y del mundo startup? No todo el mundo es millonario. No todo el mundo tiene un unicornio. ¿Y qué es lo único que sale? Aquellas exit que han tenido muchísimos millones y que han hecho millonarios. Me refiero a la persona. A todo el mundo ya. Pero, hablando de empresas y emprendedores, ¿sabéis qué queda? Ese debe por ponerlos en la sociedad. Porque sean también ejemplo. Sí, pero me refiero a la actitud del emprendedor. No es la de tener el dinero. Es verdad que la noticia es, porque es la noticia que la sociedad te pone, levanta una ronda de 60 millones. Pero ese emprendedor va con la misma camiseta, todos los días con su marquita aquí. Un ejemplo que se me da en la cabeza y a lo mejor cuando se van de viaje con los de su equipo, se coge un hotel inferior de calidad. Pero, Chema, la realidad de la realidad es que el emprendedor o la mayoría de los emprendedores o empresarios sois tú, soy mayor gente que se levanta todos los días, que trabaja muchas horas. Para ganar dinero, está claro. No, que le echa muchas horas, como dices tú, pero para ganar, pero no grandes sumas, millones y nadie en este punto. Para salir adelante. Para subsistir, para pagar sus nóminas. Si tú no, ¿qué pasa? Si tus empleados no pueden cobrar, la mayoría de vosotros, ¿qué hacéis? No cobro. O sea, antes están mis empleados que yo. Y esa es la realidad de la mayoría de los empresarios emprendedores de este país. Gente que lucha todos los días para sacar su negocio adelante y pagar las nóminas además que tienen. Y como dices tú, es que, como habéis dicho, como te venga un impago gordo, encima te lleva... Claro, te lleva una multa, te lleva por delante. Y ahí hay que ver dos puntos, el impago y también el periodo medio de pago. Lo he dicho cuando hablabas con administraciones, es que... Tienes que tener claro que va... No te vas a aguantar los 200 días más de un año, hasta que tú ya has pagado absolutamente todo y tienes que cobrar dentro de un año. Y eso se ha ido corrigiendo. Y es verdad que la mayoría de los ayuntamientos ahora no hay ninguno que pague por debajo de los 90 días. Es un logro. Pero ¿qué pasa con las empresas? Yo, como digo, vengo de una familia de empresarios, estuve ayudando, he estado colaborando con ellos. Y la realidad también, y hay que decirlo, de la gran empresa es que sigue pagando en el tiempo que quiere y que desea. Y en ese punto sí que nadie ha entrado a decir, oye, que no puedes pagar a 180 días o más de 180 días como estás pagando ahora mismo a una pequeña y mediana empresa. Porque cuando una pequeña y mediana empresa os arregláis y hacéis algo con alguna grande, ¿qué pasa? Es que la inversión inicial que hacéis para poder dar ese servicio o prestar ese bien es muy grande. Y como falle... Y Chema estaba diciendo por debajo, y es muy importante, claro, cada trimestre nosotros tenemos que devolver el IVA que se supone que hemos cobrado. Y entonces te encuentras que has pagado un IVA que igual no vas a cobrar. Pero hasta, por lo menos en mi caso, hasta más importante que el económico, y habla con claridad de lo importante que fue o que ha sido, es moralmente. Porque te hunden moralmente. O sea, tú estás haciendo tu trabajo y entonces es un golpe del que lógicamente nos tenemos que reponer. Pero es duro el que no te puedas defender. O que, claro, para plantear una demanda, en mi caso, por ejemplo, fue de una parte porque no podía todo, no podía asumir los gastos del abogado ni nada. Y luego, bueno, que te den la razón y que esa persona se haya ido. En fin. Tenemos muy poquitos... Sí, exacto. Tenemos muy poquitos minutos ya para terminar. Parece mentira, Agustín, pero creo que tenías otra idea porque has dicho, tengo dos ideas. No, era el punto, como digo, los impagados, pero también el punto de, también, el periodo medio de pago. Eso es lo que he comentado. Y la formación. Y la formación. ¿Qué importante es la formación? Desde Alcobendas también insistís en ello. En este punto es importantísimo, tanto para el emprendimiento como para encontrar trabajo. Estamos en un mundo muy cambiante, en un mundo donde sociedades que parecía que nunca iban a cambiar y que iban a seguir dominando los mercados, en un breve espacio de tiempo caen y son otros que empezaron en un garaje quienes lo sustituyen con otro imperio. Es verdad que la transformación digital va a mandar durante mucho tiempo y la gente que quiere encontrar trabajo tiene que estar adaptada a los nuevos tiempos. Y es verdad que hay fallas ahora mismo, pero eso da para otro debate en el ámbito laboral. Y es verdad que a una persona de más de 45 años le cuesta mucho ahora mismo que la contraten dentro de las empresas pese a que esté formada y pese a que esté adaptada. Y en eso también hay que hablarlo. ¿Por qué? Y hay que ponerlo en valor. ¿Sabías que son más los emprendedores tecnológicos de más de 65 años que de menos de 25 años? ¿Qué me dices? Pues son más los emprendedores tecnológicos de más de 65 años que los de menos de 25 años. Pero eso lo ponemos... Creemos que solamente el emprendedor tecnológico... Es un joven. Es... Tiene que haber tal que sí, que son casos de éxito del mundo, pero si vamos a cantidad de números, resulta que son más. Un minuto y terminamos. No, y además yo creo que no hay que venderlo como emprender a los 17 años. Yo... Y todo hacia dónde va mi empresa y creación de nuevas cosas, porque siempre estamos ideando cosas, es por el expertise que tú tienes. Es porque yo estudié periodismo, es porque me he curtido en 10.000 medios de comunicación con todo Dios y de eso va saliendo de la experiencia, va saliendo y del conocimiento. A mí me ha gustado el expertise. El expertise. Sí, ¿eh? Hoy me estás dando aquí una cantidad de... De verdad, mañana hablando de startup. Vamos, bueno, y de expertise, y de know-how, y de todo, pero sí que he escuchado en una entrevista recientemente a Alejandro Sanz, que bueno, está con sus 50 años y comentaba algo con lo que yo me he sentido muy identificada, ¿no? Dice, ya cuando ya sabes quién eres, no sé, como que te da una seguridad en ti mismo, entonces pues puede ser que estas personas, pues dice, pues a los 65 años tienen claro ya lo que han hecho y dice, pues mira, ahora esto me va a revivir nuevas sensaciones y nuevas oportunidades. Hay que trabajar por el valor de la experiencia. Eso es. Es algo que hay que poner en valor. Y de la persona, que era otra cosa que también decía Chema, desde luego que sí. Y no la casualidad y vamos a dar el golpe de efecto o el pelotazo. En fin, a Agustín Martín, concejal de Alcohenas, gracias, enhorabuena por tu trabajo y el de tu equipo. Al comunicador Chema Nieto también, que eres inquieto, mueves mucho, generas mucho a tu alrededor y es con ese concepto que decías con el que nos quedamos, ¿no? Que creo que estamos contentos cuando pagamos todos los recibos y todas las facturas que tenemos todos los meses. Eso me hace dormir tranquilo. Claro, y que a lo mejor cada vez vamos pagando más recibos y más facturas porque nos vamos metiendo en más cosas sin que ello procure un enriquecimiento al que yo no rechazo pero que no me ha tocado. La vida me ha llevado por otra vía pero el poder hacer, ¿verdad? Lo que nos gusta, lo que has soñado. Aunque sea en algún momento del día, tiene que tener también un precio. pero un consejo, hay que facturar. Claro que sí. Hay que facturar y cuanto más, mejor. Pero también romper el miedo. Sí, sí, está claro. Bueno. Y tú eres un ejemplo en romper el miedo. Bueno, y ahora hay que terminar el programa. Me gusta, me gusta. Bueno, nosotros nos despedimos de todos ustedes y con un último consejo. Si ellos daban consejos, yo les doy uno y además es habitual en este espacio. Y es que sean ustedes malos. Pero puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Hasta pronto. No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a afligir, escoja a sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el mundo.